Escuchas Radio Consuegra, 107.1 FM, la radio. Nuestro pasado, Radio Consuegra, 107.1. Bueno, si yo me quejaba antes de calor, imaginaos de la gente que vive en la sartén del planeta. Estoy hablando de Toledo, todos lo sabemos. Muy buenos días, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, con calor, como bien dices, pero es lo que toca, es lo que hay ahora. Oye, tengo por aquí un cartel que dice, voy a leerlo, tal cual. Dice, acto de presentación del grupo de estudios del campo de San Juan en La Mancha. Esto va a ser el próximo viernes, viernes 18, a las 10 y media de la mañana en el patio de armas del Castillo de Consuegra. ¿Qué es esto, Pepe? Bueno, pues sí, efectivamente, lo que tú comentas, el acto que va a tener lugar el próximo viernes, es una especie de puesta de largo de dar conocimiento a la sociedad en general, consaburense, tolerana y de Castilla-La Mancha, de la existencia de una asociación que ya tiene un recorrido no muy largo, pero bueno, ya llevamos una andadura de un año y pico, oficialmente constituidos, algunos meses más, como grupo de estudios. Y bueno, es una asociación, como bien indica el nombre, es un grupo de estudios que lo conforman pues diferentes personas, entre las que yo me honro de tener también ahí mi presencia, mi granito de arena. Claro, faltaría más. Personas, como digo, que son estudiosos, son profesores, investigadores, son cronistas y bueno, de alguna manera diferentes personas, hombres y mujeres que tienen un vínculo común que es el estudio, la discusión de la historia, el patrimonio, la etnografía, la ecología también, el patrimonio natural del campo de San Juan. Recordemos que Consuera sigue siendo, de alguna manera, todavía hoy, centro de ese campo de San Juan, de ese territorio que abarcaba 17 localidades de las provincias actuales de Ciudad Real y de Toledo, en su época, en aquel siglo XII, lógicamente, lo de las provincias todavía le quedaba mucho, pero es cierto que hoy Ciudad Real y Toledo compartimos, de alguna manera, ese vínculo histórico. Y bueno, esta asociación surge, como os digo, hace ya bastantes meses, por iniciativa, que nunca nos cansamos de recordarlo, de doña Pilar Sonández Cañada y su esposo, don David Greenwood, que son estudiosos, son profesores, ya jubilados de la universidad, son de aquí, bueno, ella, Pilar, es de aquí de herencia, David viene del otro lado del charco, viene de Estados Unidos, pero, efectivamente, incluso la distancia y la geografía, en este caso, no ha podido mermar el interés de este matrimonio de Pilar y David por generar una especie de grupo, de hecho, por eso ha creado ese concepto de grupo de estudios, en el cual, bueno, pues un poco nos uniéramos los diferentes investigadores y estudiosos del campo de San Juan, cada uno desde su faceta, como os decía antes, el patrimonio, la historia, etnografía pura y dura, ¿no? Es decir, los diferentes aspectos sociales y culturales que conforman nuestro territorio. Y esa era la idea de este matrimonio, ¿no?, que fue el germen un poco de la asociación, aunar esfuerzos, que intentemos, bueno, pues también los recursos que tenemos a nivel de administraciones y los recursos propios de cada uno, que los intentemos aprovechar mejor, porque, lógicamente, cuanto más cerca estemos los investigadores, ¿no?, y cuanto más trabajos hagamos juntos, yo creo que el resultado será mejor de cara al ciudadano, al interesado y de cara también a nuestros trabajos, ¿no?, a nuestras investigaciones. Por lo tanto, bueno, pues decidimos ya hace algunos meses comunicar oficialmente a la sociedad, por así decirlo, ¿no?, a la Junta de Comunidades. Y, hombre, si sobresale de la región, mejor, al menos con que en la Junta de Comunidades ya se supiera que existe esta asociación, pues decidimos hacer eso, una especie de puesta de largo y rueda de prensa. Se han convocado los medios, ¿vale?, para el próximo viernes. Como bien decías, es a las diez y media en el castillo. Pensamos que el lugar ideal para realizar este tipo de actos era y es el Castillo Consuera, que ha sido la sede física, ¿no?, de física y, lo diría también, política y religiosa, ¿no?, del campo de San Juan durante siglos, ¿no?, hasta el XIX prácticamente, desde que se generara la orden, bueno, desde que se recibiera la orden de San Juan a finales del siglo XII hasta el siglo XIX. Con lo cual, pues se va a hacer en el castillo. Aquí hay que agradecer, como siempre, al Ayuntamiento de Consuera, a su alcalde, a José Manuel Quijorna, a la Concejalía de Cultura de Jesús y, lógicamente, a Turismo, ¿no?, a los representantes y trabajadores de Turismo, que son los que, de alguna manera, están organizando el acto y nos han brindado todas, ¿no?, las posibilidades para recibir a los compañeros de esta asociación, ¿vale?, a los invitados. Nos va a venir gente también de la Universidad de Castilla y la Mancha, va a venir algún representante de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Hispania Nostra, que le sonará a algunos oyentes, una asociación con bastante calado internacional y, bueno, pues afortunadamente también los recibimos, algún representante. Quiero recordar que es uno de los delegados. Viene también como curiosidad, ya que nuestra asociación tiene como eje la Orden de San Juan, pues como no, viene una persona representando a la Orden de San Juan a la actual, no a las de ocho años, que realmente es la misma, cuidado, pero es cierto, recuerdo a todos, aunque ya lo habré comentado mil veces, que la Orden de San Juan sigue existiendo. Sí, sí, claro, ahí sigue. Ahí, ahí, es decir, cuando hablamos de la Orden de San Juan, no nos quedemos con un ente histórico que desapareció con las cruzadas hace siglos, no. Hay órdenes que se han quedado en el camino, acordados de los templarios, por ejemplo, que desaparecen en el siglo XIV o acordados de otras órdenes. Pero en el caso de la Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, como les gusta a ellos que les llamemos... Bueno, es como se llaman, en verdad. Efectivamente, claro, pues hay que recordar que hoy siguen existiendo. Hoy es un ente no territorial, una entidad internacional sin territorio, con representación en la Orden... Eso te iba a preguntar, Pepe, perdóname, porque, digamos, lo que acabas de decir en palabras más vulgares es un país sin territorio. Efectivamente, sí, tú lo has definido perfectamente. Es un país sin territorio, es una excepcionalidad, un poco en derecho internacional, que yo tampoco que sea aquí un sabio en derecho internacional, pero sí que es una excepcionalidad curiosa, porque tienen representación en la ONU, son asesores también en determinadas instituciones internacionales, hay representación de la Orden de San Juan en todos los continentes, y recordemos que hoy, básicamente, la función de la Orden de San Juan es una labor asistencial, de apoyo. Es una asociación, es algo más que una asociación, es una fundación también, con un carácter religioso. Es decir, no se nos puede olvidar el carácter religioso de la Orden de San Juan desde el día uno, hace nueve siglos que se creó, hasta hoy. Y es cierto que hoy su función es esa, ¿no? Pues tener comedores sociales, leproserías, tienen asistencia humanitaria cuando hay conflictos bélicos, tienen representación, como digo, en determinados países, con sus embajadas. La Orden de San Juan emite moneda, emite sellos, y como decíamos antes, no tienen territorio, no tienen, por así decirlo, espacio físico. Hombre, sí que hay una sede en Roma, ¿no? En la Vía Condotti, en Roma, hay un palacio impresionante, que es la sede, digamos, internacional de la Orden de San Juan. Más luego, hay asambleas en muchísimos países. En el caso de España, tenemos nuestra asamblea en Madrid, y como decía, al acto del viernes, pues acude una representante, que es doña Carmen Arechaga, conocedora de Consuegra, que ya la hemos recibido decenas de veces por diferentes motivos, y muchos alcaldes de Eugenio pasando por Consuegra, pues ya conocen la persona, doña Carmen Arechaga, que siempre está dispuesta a colaborar, y que siempre nos ha hecho una mano en todas las cuestiones. Bueno, se la ha invitado en presentaciones, por el tema también de recogida de alimentos, y también un contacto directo con la parroquia, con nuestro párroco, bueno, pues es una persona que yo creo que es digna de que acude a este acto, y bueno, pues le dé un poco más importancia, mayor real que si cabe, y nosotros queríamos, nosotros como asociación me refiero, que queremos darnos a conocer, queríamos que la Orden de San Juan estuviera presente. Por lo tanto, creo que es interesante que doña Carmen Arechaga esté por aquí con nosotros el viernes. Luego también recuerdo a los oyentes interesados que el viernes tarde, porque de alguna manera... Claro, eso iba a decir, que hay más, o sea, no solo a las diez y media en el castillo, hay más. Así es. Nosotros un poco queríamos, la asociación quería, pues, completar el viernes, ¿no?, de una forma interesante, no solo haciendo la rueda de prensa, y bueno, y presentación oficial de la asociación, sino que queríamos también rellenar la tarde y aprovechar que muchos de nuestros compañeros de la asociación, porque recordemos que la asociación tiene un campo de actuación bastante amplio, hablamos de las 17 localidades, y, por lo tanto, los miembros de la misma somos de diferentes pueblos, ciudades y entornos. Imaginaos las cosas que nos cuenta Pepe todas las semanas aquí, y es de consuegra y alrededores, pues, imaginaos una persona de cada localidad de esos 17 municipios. Es decir, esa es nuestra idea que tengamos, y, de hecho, tenemos representantes por la Casa de Herencia, Villa Blanca, Puerto Lápice, las labores, los lleven en Madrid, de Jostur, Leque, Tembleque, y alguno que me falta, todos los 17, ¿no? Sí, sí, claro. Por lo tanto, bueno, pues, esa es nuestra idea, ¿no? Que el viernes se complete la actividad, el acto, el día, con una sesión vespertina a la tarde, que comenzará a las 6 de la tarde, ¿vale? Los recuerdos, sobre todo, para los oyentes de nuestras localidades cercanas que se animen, ¿vale? A las 6 de la tarde, en el Teatro Don Quijote. De nuevo aprovecho para agradecer a la gestión del teatro, a Javier Vaquero, sobre todo, bueno, pues, las molestias, y, de nuevo, al ayuntamiento, ¿no? por hacernos los espacios y facilitarnos que estas actividades tengan lugar. Y, como os digo, la sesión de la tarde consistirá en dos intervenciones, dos ponencias, sobre historia, lógicamente, ¿vale? que van a realizar el profesor Ignacio Ruiz Rodríguez y el investigador Don Rafael Maldonado de Guevara, ¿no? Que tienen que ver, pues, eso, con la orden de San Juan y también con la figura de Don Juan de Austria, que hemos hablado de él alguna vez, un tipo curioso, el prior del XVII, que nos dejó el escudo ahí en el torreón de los escudos del castillo, acordado del torreón, del escudo que hay en el torreón, uno de ellos es de los Alba y el otro es el de Don José de Austria, con lo cual, un personaje que, si los oyentes quieren conocer más cosas de él, más curiosidades de su vida, de su labor como gran prior, pues, tienen que ir el viernes próximo, pasado mañana a las seis de la tarde al teatro de Don Juan, ¿vale? La entrada es libre hasta completar aforo. ¿En el castillo también es libre, Pepe? Sí, en el castillo es libre también hasta completar aforo por un poco seguir la norma, ¿no? Sí, claro. del COVID, pero sí, sí que es cierto que efectivamente es libre, ¿no? Hasta que se complete el aforo. Y, bueno, un poco con esa jornada del viernes, del 18, queremos, lo que os decía antes, ¿no? Queremos un poco que la asociación se dé a conocer, que poquito a poco vayamos, de alguna manera, mezclándonos con la actividad cultural de nuestras provincias y que, bueno, pues que la gente cuando quiera recurrir a la búsqueda de algunos artículos o de trabajos científicos o de historia de nuestro campo de San Juan, pues que recurra un poco a nuestra asociación, que seguro que uno u otro, de una manera u otra, pues le vamos a poder ayudar y estamos para eso, ¿no? Para difundir nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestro pasado. ¿Hay algún, Pepe, ¿hay algún proyecto que ya se esté ideando para la asociación, que haga la asociación? ¿Algún proyecto más físico? tenemos varias cosas, sí, tenemos varias cosas comenzadas desde hace meses, ¿no?, en ese recorrido que es corto pero intenso. Pues, por ejemplo, estamos recopilando determinados artículos, cada 15 días o mes nos centramos en nuestra página web, que recomiendo que la visiten los interesados, ahora os digo la dirección. Sí. Lo que hacemos es cada X días o semanas buscar una temática, ¿no?, una especie de motivo o de eje para realizar determinados artículos, ¿no? Y ahí lo que hacemos es que cada uno pues aporta, en la medida de lo que podamos, aporta por sus trabajos, ¿no? Pues, por ejemplo, el último ha sido sobre toponimia, toponimia del orden de San Juan, pues nombres de caminos, de parajes, etcétera. Y, bueno, ahí se van recopilando, claro, aunque hablamos de un pasado común, pero luego de un pueblo a otro varía totalmente. Incluso yo diría que de consola más viejo, por ejemplo, pues hay nombres totalmente distintos. Hay otros coincidentes, es decir, hay caminos que coinciden, incluso hay calles también que tenemos en Madrid y viejos y las tenemos en Consuela. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la calle de los Nalda? La familia de Nalda, en Consuela la calle de Nalda ya no existe, es la calle de San Francisco de Asís, la que va hacia la residencia, ¿no? Desde la calle de, desde la plaza o calle Cristo a la residencia. Calle de Nalda era hasta hace un siglo. En Madrid y viejos todavía la han conservado la calle de los Nalda porque es un apellido de una familia que vivía, pues, entre Madrid y viejos y Consuela. Tenían, digamos, familiares en ambos lugares. Por lo tanto, la toponimia es algo curioso a la hora de estudiar la historia. Nos da incluso información, fijaos, musulmana y romana, fijaos cómo un camino nos puede hablar, pues, eso, del pasado romano o indicarnos que ahí había una vía hace dos mil años y que todavía ese nombre puede perpetuar, ¿no?, ese pasado romano. Por lo tanto, la toponimia, digo, es uno de los últimos trabajos que nuestros compañeros han ido añadiendo. También se ha hablado, por ejemplo, pues, de, qué sé yo, de herálica, ¿no? Hay trabajos con herálica, escudos que quedan. Hay algunos otros proyectos de artículos sobre el tema de fiestas, fiestas locales en nuestros pueblos. Es decir, hay tanto que trabajar y tanta temática que podemos tocar que, efectivamente, pues, es muy interesante, ¿no?, que la gente esté un poco pendiente de nuestros trabajos. Y, como os decía, hay una página web que yo recomiendo que visitéis, que os sirva a todos los interesados para un poco estar en contacto con nosotros. La página es la siguiente, Campo, es muy fácil el nombre, campodesanjuan.org, ¿vale? Genial. Campodesanjuan, todo seguido, punto org. Genial. Y ahí encontraréis la web oficial, por así decirlo, nuestra de la asociación, donde vamos añadiendo, pues, esos artículos, los trabajos que van haciendo monográficos nuestros socios y quieren que se suban ahí se suben. Claro. También se añade contenido audiovisual, llámese vídeos, audios, etcétera. Bueno, es una manera de darnos a conocer y hoy en día pues hay que estar ahí en la página, ¿no? Y, hombre, también se van haciendo publicaciones. Nosotros en el momento no tenemos hacia corto plazo el proyecto de realizar ninguna publicación, sí que la haremos, sí que lo hemos contemplado y en nuestros estatutos se reflejó, ¿no? Que se hagan publicaciones por parte de los miembros de la asociación, pero de momento, claro, por la complicación y sobre todo el coste de este tipo de trabajo, no de publicación, por el momento no haremos nada, pero se va a hacer. O sea, yo puedo asegurar que no esté uno mirando y los otros haciendo. Efectivamente, sí, aquí es cuestión de que todos colaboren y también, aunque hoy el tema digital lo comanda, pero las publicaciones en papel yo creo que tampoco hay que perderlas y, bueno, se harán. Ya os digo que a corto o medio plazo. ¿Me estás hablando de una revista, Pepe? Dime. ¿Me estás hablando de una revista o similar? Sí, la verdad es que no la tenemos perfilado, pero sí que hablamos de revista o publicación tipo anual, recogiendo artículos de los miembros. El tema de la revista sí que es interesante, pero ¿qué ocurre? Tiene que tener una periodicidad más corta, es decir, tiene que ser a lo mejor mensual o bimensual, por ejemplo, y eso supone algún esfuerzo. Es decir, sí que hay gente ahora mismo, somos bastantes socios y, bueno, sí que será cuestión de repartirse la tarea y empezar en ello, ¿no? Pero sí, no lo descartamos, que pueda ser una revista con una periodicidad, ya te digo, pues mensual o bimensual o incluso trimestral, sacar cuatro al año. No hay por qué sacar una todos los meses que a lo mejor sí que es un esfuerzo más tremendo, ¿no? Pero sí, sí que lo haremos, estamos dándole vueltas y, bueno, pues informaremos, lógicamente, puntualmente de lo que se vaya, la asociación vaya haciendo, ¿no? De lo que se vaya planteando de actividades. Es que fíjate porque recuerdo los libretos de la feria, los libritos estos que reparten en las ferias, yo creo que lo que más triunfa son los artículos históricos, de información o fotografías incluso antiguas, Pepe. Por eso te preguntaba con tantas ganas por una revista de esto. Claro, ya te entiendo y efectivamente esas fotos, primero, son una manera de llevar la historia a la gente muy directa porque, teniendo en cuenta como tú dices ese tipo de programas de fiestas se reparten prácticamente a todas las casas. Es una manera de que a cada casa llegue esa información. Por un lado, claro, la programación de las ferias, pero por otro, ese artículo histórico, esas imágenes, esas curiosidades, por ejemplo, algunos artículos que José Luis el Activero incluye en el programa que son datos que si no es de esa manera pues al vecino que no esté muy interesado no le va a llegar y es una manera de acercar la historia, ¿no? Así es que si un tipo de revista ha sido de ese formato no demasiado extensa, pues estaría bien. Lo único, pues lo que te decía, el proyecto y sí que tenemos que ajustarlos y darle forma. Y luego también está el tema de la financiación. El tipo de revista que hagamos y tal pues tiene un coste que ahora mismo en la asociación pues somos el grupo de lucro y nos mantenemos con la cuota anual que cada uno pagamos que llega para lo que llega. Este tipo de publicaciones es muy costosa, ¿no? Por eso siempre hoy el tema digital es lo que prima porque claro, te ahorras no mucho dinero, te ahorras casi todo porque tú haces una edición digital, lo subes a la web, lo haces en PDF y listo, ya tienes una difusión mundial y el coste es el esfuerzo de hacerlo y el contarlo. Pero no hay un coste en papel, no hay una impresión, no hay una distribución y eso es importante, sobre todo para nuestro caso, porque las instituciones están ahí, sí que hemos pedido ayuda y la Junta nos ha escuchado, diputación también, pero efectivamente ese coste que nos supondría hacer una revista cada equis tiempo, pues hay que verlo, ¿no? Y hay que estudiar cómo se asume, pero de momento estamos sin ello, ¿no? Bueno, habrá más cosas, estamos hablando de una posible revista, pero habrá más cosas y lo que está claro, Pepe, es que la unión hace la fuerza. Eso es lo que, el resumen que saco yo de esta nueva asociación, que me has dicho que ya llevabais un tiempo. Sí, llevamos un año y pico constituidos, más luego otro año y pico que comenzamos ya en una primera reunión en herencia en casa de este matrimonio que os comentaba de Pilar y David, que fueron los que nos, casi uno a uno, nos fueron reclutando, si me permite la expresión, nos fueron buscando y de alguna manera reuniéndonos, ¿no? Por ese fin común que era la historia, la difusión del campo de San Juan y al final esa especie de trabajo que hicieron ellos de campo y de recorrer cada pueblo y tal, pues ha dado fruto a esta asociación. Y todos encantados. Próximo 18 viernes, 18 de junio a las 10 y media en el patio de armas del Castillo de Consuegra. Acto de presentación del grupo de estudios del campo de San Juan en La Mancha y a la tarde, a las 6 de la tarde en el Teatro Don Quijote, intervenciones del profesor Ignacio Ruiz Rodríguez y el investigador Rafael Maldonado de Guevara Delgado. Todo eso es lo que nos espera gracias a la asociación Grupo de Estudios del campo de San Juan en La Mancha. Pepe, voy a intentar ir para allá. Hombre, te esperamos, esperamos a todos los interesados en la historia y en nuestro pasado que estén allí presentes, sin duda. Eso es. Y nada, pues nosotros hablamos la semana que viene, ¿vale? Eso es, aquí estaremos. Venga, un saludo. Venga, un saludo. Gracias a todos. Adiós. Pues ahí queda y ya sabéis lo que tenemos. Nuevos trabajos dentro de nuestra historia. nos tumbamos en la arena en la noche de San Juan a la luz de las hogueras del verano Yo mordí tu manzana de sal Y saltamos sobre el fuego Por seguir la tradición Pedí ser feliz Que aquello fuera eterno Me volví medio loco por ti Puedo sentir La magia del momento El aire tibio La brisa del mar El movimiento Que lleva el universo En tus caderas El calor De la nit De San Juan El calor De la nit De San Juan Fiestas del Mediterráneo Ritos de fertilidad Oigo risas y canciones En la noche Y la luna Riela en el mar Cuando suena El trancho Venga Dios es de la antigüedad Piedad Creo ver Bailando entre las llamas Que Afrodita Emerge del mar Puedo sentir La magia del momento El aire tibio La brisa del mar El movimiento El movimiento Que lleva el universo En tus caderas El calor De la nit De San Juan Desde entonces Ardo fuego lento Al recordarte Desduda en el mar Vuelve el sabor Salado De tus besos Cuando llega El calor De la nit De San Juan El calor De la nit De San Juan De la nit Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Na, 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 na 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 Una cosa es el campo de San Juan Y otra cosa es la noche de San Juan Pero lo que está claro es que Por San Juan es un temazo de Miguel Ríos Increíble que nos encanta Nuestro pasado Con José García Cano Radio Consuegra 107.1 Sintonizas Radio Consuegra Tu emisora de la comarca de La Mancha